10 de la noche con 3 minutos, muy buenas noches señoras y señores, comienza este programa tal cual en este jueves 29 de febrero, último día del mes, año bisiesto, Patricia Valdonado, ¿cómo está mi querida Raquel Alcanguella? ¿Cómo estás José, Pata, Jordi? Estamos muy contentos, ¿cómo están ustedes amigos en su casa? Felices de comenzar un nuevo programa tal cual. Así es, hoy día tenemos hartas novedades, abrirán los búnkers, irá Sergio Freire y después Young Sisters cerrará, así que esa va a ser la parrilla para esta noche, pero tenemos harta polémica también, Patricia. ¿Esto termina cuándo? Termina el sábado. Este es porque va el talento de Dios. Pero no, termina, no pues. El sábado termina. No, el sábado termina Pablo. Yo quiero decir una sola cosa con respecto a este festival. Termina mañana, estamos claritos nosotros, ¿cómo que más? Termina mañana. Mañana es la última noche del festival. Así es. Tienes razón. Es que no me lo he equivocado. Eso para que veamos lo entendido que hemos estado. Hay un factor que quiero hablar y esto, y esto quiero, yo que llevo 20 años en televisión, tú 30, tú 40 y tú 50. Porque ustedes son, ustedes son todos gente que tiene mucho oficio en televisión y esto es desde el respeto a la industria, a todos los que en algún minuto han sido nuestros directores, nuestro, la gente que nos ha contratado y que nos ha dado oportunidades laborales en televisión. Yo puedo resumir este festival en una sola cosa, falta de oficio. Anoche. Sí, y lo digo haciéndome cargo. Me gusta yo, y te metiste al tiro en el... Ah, sí, al tiro en el mapa. Porque ustedes saben mucho más detención que yo. Dejalo que hable, déjalo que hable, por si después voy a hablar yo, déjalo que hable. Anoche me dediqué a ver completa la competencia porque ya les conté que la Mariel Mariel, que es una chilena que a mí me encanta, está compitiendo en la folclórica, me encanta el colo español, me encanta la competencia en general. Me gustan las coreografías, me gusta el trabajo que hay en el vestuario, en la puesta del sed y todo. Pero veía, y ojo, con todo el respeto que le puedo tener a la Mariel con Pancho Saavedra, de partida, sobreactuados, parecían como con inteligencia artificial. Pero yo no los culpo a ellos, no los responsabilizo a ellos, ¿sabes por qué? La Mariel Saavedra espléndida, Pancho Saavedra andaba con una data de hartarse que no le quedaba muy bien, pero a lo mismo, se veía bien. Ellos estaban básicamente recibiendo órdenes, pero la imagen, la imagen que veíamos en el bar de ahí, nos tomamos una piccola con el jefe, entonces estábamos analizando la situación. La imagen era de dos personas con inteligencia artificial, una pantalla LED, que te lo juro que en mis mejores años, cuando estuvieron en la unidad de comunicación audiovisual, tuvimos algo tan mediocre. Básico, mediocre, básico, porque yo entiendo cuando uno estudia comunicación audiovisual, o tú, que también estuve hasta la misma cuestión en la misma universidad. ¿Cuánto se terminó? Sí, pero no se recibió. Pero es que a lo que voy, cuando ustedes empezaron en televisión, la iluminación, mira, en televisión hay una cosa que se llama profundidad de campo, en televisión hay otra cosa que se llama coordinador de piso, lo que pasó con Anita es vergonzoso. Lo que pasa con Pancho Saavedra, que parece como un robot, también no es culpa de él, es culpa de que no hay nadie con oficio que le diga, ¿dónde está la Claudia Berger? O cualquier director de la Claudia, suéltate, la Mari Godoy, pero completamente sobreactuada, o sea, más ni la robotina es un mejor momento. Entonces, lo que yo aquí digo, y esto es desde el respeto, escucha, aquí falta profesionalismo y aquí falta gente que realmente le gusta la televisión. Están tan desesperados los dos conductores que están haciendo lo mejor, porque yo creo que se están protegiendo entre ellos porque están solos. Hay tanto cacique, pero hay pocos indios en este festival. Fíjate que, que bueno que tocaste el tema, pero primero yo antes de tocar el tema que usted está haciendo, primero yo saludo a la gente que nos ve desde Arica, Montarena, en toda parte del mundo. Gracias, 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 porque nos llegan todos los días en los mails, estas cosas para que, ¿qué ridículo que dije hoy en la noche? ¿Cómo me reí con estos otros? ¿Qué ridículo? Gracias por la sintonía, gracias por darnos tanta preferencia hoy día. Yo creo, como cualquier evento, ningún evento puede dar resultados si no tiene un equipo de producción detrás que se preocupe de los más mínimos detalles. Yo voy a poner un ejemplo básico y muy pobre, que es mi trabajo. Yo tengo un equipo de gente joven que los preparé, yo preparé a la gente, y la Raquel sabe de esto. ¿Por qué? Porque cuando trabajábamos juntas y teníamos nosotros el equipo, cada persona del equipo cumplía una misión. Cada persona del equipo cumplía una misión. Y nosotros somos ratones, pues. Ratones, o sea, ni siquiera cuarenes. Ratones. Uno tiene que ser la parte del sonido, y no se puede caer. El otro se preocupe de todo lo que es denominación, transporte, etc. Bla, bla, bla. Oye, mira, te llegó una carta como anoche. Te llegó una carta aquí, por favor, la puedes leer. A ver, déjame ver. Producción. Yo veo que Pancho con la Mari han hecho un esfuerzo enorme, porque debe ser muy tremendo para alguien que está, primero para Pancho, que está por primera vez, y le dicen, sí, ahora anda, anda, anda. No, 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 no. No le digas nada mejor, sí. Ya, entonces no le digo, no le digas. No, dile, dile, dile. Tú tienes a la gente arriba del escenario, ¿qué es lo que hacemos? No puedo entender, que si tú le, hay dos, hay una gavieta de plata y una gavieta de oro, que ahora se le entregan, incluso pasó un heladero, vendiendo helado, le entregaron una gavieta al caballero, y le digo, ¿por qué me entregan una gavieta? No sé, que no sobran dos weas, dijeron, no la voy a entregar a usted. Y el caballero dijo, bueno, y la de platino, ¿dónde está? No, hay platino. Bueno, le entregan la gavieta, y esa cuestión es normal, que le entregan gavieta de plata y de oro da lo mismo. Pero, ¿cómo no le va a decir, la producción no le va a decir a Pancho y a la Mari, chiquillo, no le permitan que ella salga sin que se le entregan? Exacto. Aunque la gente grite, aunque la gente no grite, usted le entrega la gavieta de oro. Si tú no haces ese trabajo, amor mío, como producción, ellos no pueden correr con colores propios, porque si le entregan la gavieta, la penca, perdón, la penca, dijimos. Sí, todo entendemos, todo entendemos. La ensalada de penca, la ensalada de penca, que se van a tener que comer, es de este tamaño. ¿Cómo le diste la gavieta, weón? Si cuando entregaron la primera gavieta, la María Luisa entró corriendo, o sea, ¿cómo no hay un productor? No hay, no hay, no sé, como dice el Jordi, es probable que la gente que hoy día está en el festival sean aficionados. Y cuando son aficionados, las cosas son malas. Es que no lo son, a eso voy. Mira, a ver, es que tú aquí tenías más oficio que todos nosotros. ¿Puedo decirme una cosa? Sí, ok. Según lo que me he enterado y a raíz del mensaje que recibí el otro día, este festival tiene una gran cabeza, que es Felipe Morales, según lo que él me dice. Y además hay dos unidades de dirección. O sea, estamos hablando que hay tres direcciones que tiene el festival, que me imagino que trabajaron todo el año exacto, pero probablemente una tiene un estilo y otra tiene otro. Entonces, lo que yo te decía, Pati, el otro día, llegó un minuto en que yo vi, Pancho se sacó el sono. No pudo más. No pudo más y siguió él mismo por su propia cuenta. Esos detalles te dicen... Es más que plausible. Sí, pero dice el director que el director solamente ve la parte televisiva, no manda la dirección del festival. Mira, anoche yo te juro que me puse como comunicador audiovisual, como taller de televisión, o sea, como si hubiera estado en la escuela, y veía no solo la puesta en escena de cada uno de los competidores en la competencia, o de Anita, pero no solo eso. Cuando los animadores, que son los dos íconos del festival, están presentando o despresentando una canción, un cantante, un plano que duraba, te juro, un plano que duraba por lo menos 12 segundos. Lo que hablábamos de los silencios, de los cortes, no había ningún montaje, no había tiros de cámara, lo que tenemos nosotros, que somos un canal piociente al lado de ellos, que tenemos cuántas, cuatro o cinco cámaras, y somos un programa donde vemos cuatro personas. O sea, ¿dónde está la técnica? ¿Dónde está? Y esto, insisto, esto no es por hacer pero el festival, porque sí, esto es por respeto a la industria, no puede haber un producto tan mal acabado. Alex Hernández, que fue tu director, ¿cuántos años en Mecano? Mucho, mucho. Ya, Alex Hernández agarró el festival y lo convirtió en un espectáculo descoyante. Podrán decir lo que quieran de Alex Hernández, pero bueno, metía cámara hasta por debajo la pollera del animador. Jordi, pero ahí hay una diferencia, había una gran cabeza dirigiendo todo, ¿cachai? Incluso él no switchaba, que es muy bueno para switchar. Él se metía en la burbuja y miraba lo que estaba haciendo el director, por lo tanto estaba pendiente de todo lo que estaba pasando. Ahora, una pregunta, perdona, Pati, una pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Señor director, por favor, deje de dar ahora... Ah, sí, déjame. Deje de dar su opinión porque la estamos dando nosotros. Exacto, Pablo. Si no, vente a sentar acá, te invito a... Y Pati... ¡Qué sorpreso! Dime una cosa, ¿tú crees que la modelo que entregaba a las gaviotas se le olvidó pagarle a una? ¿O realmente esto es como una choreza que llega el animador corriendo con la gaviota? No, pues yo te digo, hay improvisación. Aquí como hay mucha gente mandando, como se lo arranque, mucho, mucho, muchas, muchas cabezas grandes y pocos de las que tienen que ejecutar, están pasando y se está notando todo en cámara. Mira, otra cosa que me va a salir de todo esto, Fíjate que yo noche no vi nada porque... No, ya voy a dar cuenta. Yo un con... No, 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 estamos... Mira la patita, el señor, así con un alfiler. En cualquier momento te caes. Me gusta que soy pesado. No, te estoy advirtiendo. Cuidado que te tengo una noticia más reciente que no sé si te va a gustar tanto, así que quédate tranquilita. Te tengo una noticia, comadre. No sé si vas a seguir riendo. Bueno, ya, ni por... Entonces, mi, mi... No, te van a dar las ocho semanas de vacaciones. Escúchame, la de la siete y media. Escúchame. Anoche, como no, yo llegué muy cansado con el asunto de anoche y aquí en el canal, yo llegué a mi casa muerta. Renta. Dos de y media de la mañana. Estás pescando a curacay todos los días. Correcto. Pero te está esperando tu marido con un... Con el... Vinito blanco. Vinito blanco con hielo, ¿eh? Vinito blanco con hielo. Ok, me acosté yo hoy en la mañana, traté de ver algo, algo. Me encanta que seáis picantes para tomar vino blanco como yo, con hielo. El vino es con hielo, el vino blanco es con hielo, muy bien. Ya, estoy hablando, por favor. Porque yo igual, a mí, a mí me cuesta mucho por poder leír un vino blanco. Puesto la raja que... No dibujes cochinada. 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 La verdad es que... Es que... Pero me llamó la atención algo, porque empecé a ver que en las redes sociales aparecían unas quejas. Decían, ¿cómo es posible que tanto rato el director no haya sacado el culo de fulana? Entonces me empecé a meter, a meter, a meter, a meter, a meter. Y vi muchas quejas respecto a eso. De la Anita. Y vi que había unas tomas de mucho rato de una muchacha que no conozco ni tengo idea de quién es, solo que le vi al poto. Anita. No, es que no la conozco, no me interesa, le vi al culo. El culo paradito en cámara y el culo se movía. Ella es. Ella es. El mejor culo. Pero déjame terminar. Déjame terminar. Déjala terminar. Hasta yo me conformo con el potobanito. Te juro. ¡Cálmate! No me desconcertáis, huevos de repente con el comentario. Ya no sé qué mierda me hacer de vos. Ya le vamos a hacer. ¿Qué te va a agarrar la besuga para acá? Se le está dando vuelta la cuestión, está ahí. Oye, es que el potoban, escucha. Está bien. Le parece fácil. ¡Ay! No le pegue, espaca. Deja de que me pegue. Ya, comporta. Igual yo me subigo. Sí, no, hombre, no tanto, no tanto. ¿Puedo hablar o no? Sí, dale, dale. Si no, pregúntale a mi asistente, que cuando llegué aquí yo, lo encontré y tenía un aro puesto. Pregúntame, ¿cuánto le duró la noleja? ¿Cuánto le duró? Te lo sacaste. ¿Cuánto le duró? Sacaste eso, al tiro. Al tiro. ¿En serio? Sí. Lo acepto, gente, con aro en mi producción. ¡Ah, no! Y resulta, así mismo. Entonces, claro, a mí me parece que frente a un trasero bien armadito, bonito, paradito. ¿Está bien? Yo me acuerdo de la nieto, por ejemplo, el primer foto que había en televisión. Ah, sí, espectacular. Que era, era, que dejó la escoba. Ok, era nuestro tiempo. ¿Está bien? Ok. No he terminado. No he terminado. Ya, después te pregunto. Entonces. Estoy en la unidad, ¿me puedes responder? No he terminado. Jordi, por favor. ¿Por qué no le ponen un bozón? Ya, sí, sí. No, no le da cuestión más. Ya. Bueno. Está bien. Yo no estoy en contra. A pesar de que creo que el festival, no sé. No. No me quiero más. No quiero ponerme en la postura de la vieja. Que hay que atroque el culo. No. Un culo bonito, me parece. Hay que mostrarlo, claro. Pero cuando tú llevas ahí, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Y el poto, dale. Y el poto, y el poto, y el poto se abría. Y el poto se abría, ¿ah? Se le metía el colal entre medio. Se abría el poto. Entonces ya, tú decís. Ya, para. También hay gente que no le gusta. También hay que darle. Entonces, encuentro que se han sobrepasado en cosas picantes. Oye, una pregunta para ti. No leíste, no. Porque yo me imagino que en el país en que estamos viviendo hoy día, debe haber aparecido una gran cantidad de opiniones de personas que dicen que esto es parte como de la cosificación de la mujer, ¿o no? No. No sé, te lo pregunto. A lo que yo voy, a lo que yo voy, es que... Deben haber habido opiniones. Un momentito. Hay mujeres que, hay un grupo, no es muy grande el grupo, pero un grupo de mujeres feministas que siempre le dejan por sus derechos. Claro. Por la dignidad. ¿Y qué decían? La dignidad, la dignidad. La dignidad y saliendo a la calle con una amparta, con las pechugas al aire y las rajas al aire. Porque salen a relegar por la dignidad con el culo al aire. O sea, yo me imagino que las mujeres que están en contra de esto, que son buenas para o sin coñar, que no quieren que las mujeres sigan siendo objetos. Ya. No queremos más ser objetos de los hombres opresores. No queremos más injusticia. No queremos que los valores por lo que somos nosotros. Bueno, ahí tienen. Ahí tienen una mujer objeto. Ahí tienen una mujer objeto que para poder sobresalir, y estar en pantalla. Porque si tú me decís esos talentos... Sí, o sea, eso es parte de la humanidad. Qué lindo que a Jerosito le hizo un trasero la rajas. Seguramente van a decir, claro, como ya está vieja y no tiene un culo. ¡Lo tuve, papá! Que hoy día no lo tengas distinto. Y bien parado. Pero no andaba con el culo al aire. ¡Correcto! Si el talento se demuestra en otras cosas. No estoy en contra de la chiquilla. Por favor, que quede claro. No la conozco. No me interesa. Qué rico que lo muestre. Pero no una hora, papá. En cámara. No una hora. O sea, me parece demasiado. Es que ahí está la dirección. Me parece demasiado. Porque la edición puede pinchar otras cámaras. Exactamente. No es culpa de ella. Es culpa de la dirección. Es su carita. Y de hecho, la canción que hace... Que es el paso clásico que todo el mundo hace en un suelo. ¿Qué quieres que lo haga? Sí, hazlo, hazlo. A ver, hazlo. ¿Cómo es? No, por la Pati Sassano. A ver, pero hazlo. No sabemos. Después lo hace la Pati. La Pati Sassano. A ver, pero hazlo. Después lo hace la Pati. No, no, no lo conozco yo. A ver, hazlo. Es que lo hizo la Daniela Estrada el otro día en el programa Nacho Gutiérrez con Eduardo Fuentes. Pero cómo lo... Ese programa no lo ve nadie. Es que es como de mujeres. Pero estamos acá tal cual. Hazlo, hazlo. Hazlo. No voy a hacer eso. Ya, dale, préndete. Mira, te queremos ver. Vale. Ay, qué gracia. Sí, yo no lo hago. Porque yo te lo enseño a ti. Ya, pero no, pero hazlo. Yo no puedo que tengo tan fuerte guapa. Yo no voy a hacer el paso, Anita. Mira, están todos los técnicos. Y si todos saben que son califas, man. Y yo no lo vi. Aquí este culito no lo han tocado. Cuando ustedes quieran ver... Cuando ustedes quieran ver... Sí. ...un culo que canta y baila, yo les puedo hacer una demostración. No. Mira. Eso. ¿Te acuerdas del pizurutote? Sí. Yo lo hago igual. Sí. La diferencia yo me hacía de chica. Ah, moví los cachetes. Con el ritmo. Con el ritmo. Ah, que lo haga, que lo haga. No me da la gana. No me da la gana. Ya. No me da la gana. ¿Cómo? Pero ahí están. Ahí están los cachetes. La página y mueven los cachetes. Lo hace hablar. Como cazanuela. Hace lo mismo que me hizo el doctor. Así como es la colita. Si no... Oye, a nosotros nos alejamos porque... Ay, que me caro. Y las chiquillas, que bailan las cámaras. Y tú, y ahí estuvieron como... No, si no, yo no estoy en costo. No, 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 te digo tú. Palabras. Encuentro que la cabra es más linda, que la crista es bonita. Quiero un cuerazo. No estoy diciendo lo contrario. Qué rico que lo pueda mostrar. Faltar. Pero en ahora... Upa, miren. Eso es lo que tú decías. No, pues sí, históricamente... Ella históricamente... Y aquí viene el tema de la cosificación. Ella históricamente ha hecho la carrera con el tema de mostrar el cuerpo a la mujer en exceso. Y es un poco la... No sé si bandera de lucha, pero es como el código de toda la gente que seguimos a Anita. A mí me gusta la cabra. Me gusta harto. Ahora, acá hay un tema de que ella es quien va al frente porque ella quiere lucir su cuerpo. Y porque le gusta. Ahora, creo que también es válido jugar al maraqueo. Creo que no le ve nada malo. Porque Madonna fue en el 83 con Like a Virgin, con Los Crucifijos. ¿Para qué explicarlo? Siento que Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, todas las grandes del pop han hecho una cosa muy femenina, pero no grotesca y excesivamente sexual como lo hace Anita. Y siento que es como irse para el otro lado, pero todo el mundo que sigue a Anita, todos sabemos qué es eso. Está estupenda en todo caso. Pero finalmente no se lleva la gaviota de oro. Y esa es la gran polémica de la noche del festival. Es que es donde está el coordinador de piso. Claro. Ahora, ¿me puede explicar cómo Cresta se va para adentro y no cacha? Nadie le dijo. Nadie le dijo que esperara. Nadie le dijo nada. Yo no me acuerdo hace muchos años atrás. Ya no estaba en aire infestible. No me acuerdo, no me acuerdo que hace muchos años atrás hubo un artista que no quiso recibir la gaviota. Jorge González. Yo me acuerdo en qué año fue, pero no, no, no. Jorge González en 2013. No, fue mucho antes. ¿2012? ¿Qué es lo que no te acuerdo? Perdona. No me acuerdo qué artista fue que hace muchos años atrás dijo... No, 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 se preocupen. No, no, señor. No quiso los premios. Jorge González. Creo que fue Morris. Te juro que no me acuerdo. Hay varios que como que no están ahí. Y no quiso grabar hasta luego, lo dejaron en el caparín. Sí. Creo que fue Morris. Entonces, ¿a quién le damos tanto color que no se lleva la gaviota, güey? Es que... ¿Por qué no le damos la gaviota que tenemos aquí nosotros ya? Hay una... ¿Dónde está la gaviota? Mostraron en la tarde una declaración. Lo que pasa es que... Oye, esta huevada me tiene roca. ¿Qué? Esto es como estar en la aruba, el calor que tengo aquí yo. Malo. Vamos a hacer plástico nigerito en los momentos enteros. Sánate que mal, sánate que mal. Pero, fíjate. Viene el momento ícono del programa. Pero, espérate, Jordi. Es que quiero comentar una cosa. Cuando la imagen que hay de Pancho hablando con el público, entiendo que ahí el festival ya no estaba al aire, ¿cierto? Y todo eso es captado por un celular, digamos, por el lado donde Pancho le dice No, bueno, no hay... Váyase a acostar y toda la historia. Eso pasa después de que termina la transmisión. Claro. Y la gente seguía alegando, ¿cachai? Bueno, eso es... Les han tocado duro a los cabros de la lima. O sea, yo encuentro que se han desquitado con ellos. Sí, sí. La cara la han puesto hoy en consecuencia que el despelote viene de atrás. Exactamente. Y todos se están poniendo en la cara. ¿Qué culpa tienen ellos de la cagada que hay de atrás? Pero que digan que está la producción mala nomás, pues. Y se defienden a ellos. Es que no, no puede. Pero, ¿dónde está el director? Que nos reta porque decimos que la dirección está mala. Claro. Porque es de la niña Díaz. Lo que pasa es que él dice somos todo un equipo, no voy a echar al agua a nadie y toda la... O sea, si tú te fijas... Pero espérate, Jordi, vamos a un consejo y regresamos inmediatamente. Die Plus es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. En verano, lo que más hacemos es disfrutar comidas ricas como quesos, asados, postres, helados y el pescado frito, irresistible en esta época. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Simi. Recuerda, siempre consulta a tu médico antes. ¿Sabías que organizar tu casa te ayuda a ordenar tus ideas? Comienza hoy a organizarte con el especial Renovación de Sodimac. Visítanos y descubre las mejores tendencias y productos para renovar y ordenar tus espacios de tu casa a un precio irrepetible. Atrévete y dale un nuevo estilo a tu baño, a tu cocina, a los pisos y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Gracias Sodimac por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Oye, bueno, cambiando de tema, hoy día supimos que Tonka Tomisich ya está desvinculada de Canal 13. Y hace poco ella escribió en su Instagram. Se los voy a leer. Han sido años maravillosos en Canal 13, inolvidables. Estaré siempre muy agradecida, pero he decidido emprender nuevos desafíos profesionales y de vida. Me despido de un tremendo canal, con un gran equipo que todos los días intenta hacer una mejor televisión. Deseo toda la suerte. Emotivo mensaje, ¿eh? Sí, yo tenía entendido que ibas a continuar en Canal 13, claro que con otros honorarios. Pero no sé si llegaron a acuerdo o no. Lo que pasa es que hoy día hay una política en, ojo, no solo, en la gran mayoría de los canales, salvo uno, en que los rostros, entiendo yo, no pueden, o sea, recibir un sueldo sin estar haciendo nada. Y eso ya es como una política que se ha propagado en la gran mayoría de los canales. Entonces, entiendo que a ella se le ofrece seguir el canal. En algún minuto se le propone seguir con un sueldo bastante menor. No voy a hablar de cifras porque no conviene hablar de plata aquí en la tele, pero con bastante menor. Entiendo que en principio se habría llegado a acuerdo, pero finalmente no prospera porque no hay ningún proyecto concreto para ella. Bueno. Ahí está la portada de LUN, por lo menos hasta ahora. ¿Quieren saber la realidad ustedes? Sí, nos gustaría. Atención, compadre. Hace rato que ella se venía hablando respecto a que tenían que salir de Canal 13. Primero porque después vamos a hablar cómo una pareja puede perjudicar a la otra y a hundirla. Porque una pareja puede hundirte a ti como pareja. Te puede hundir si se mete en un forro. Si se ha curado tu pareja, te mete en el forro tú. Total. No a la persona. Ok. En el caso de la Tonka con Paribet, él la metió en el tremendo forro. No tengo por qué decir si ya estaba implicada o no porque no tengo la menor idea y en ese cuento no me meto. Pero quiero decirles algo que ustedes no saben. Y que es una tremenda novedad. Yo sé dónde se va Tonka. Sé perfectamente bien a qué canal se va. Y por una plata bastante menor. Pero yo sé dónde se va y creo que va a ser una sorpresa para todos. ¿En serio? Qué bueno, por un lado. Ahora es cuando el director arriba debería poner música. Pero el inglés no se da cuenta. La tiene. Está con música. Está la música. Está llenando. Estoy hablando en serio. Sé perfectamente bien y cuando llega. Llega la próxima semana. Estaba todo planificado. Todo planificado. Esto de que lo otro, que lo mejor, y que han tenido un compromiso, que le bajaron el suelo. Era show. Era show. La próxima semana, más o menos, van a estudiar esta semana cómo va a ser el esquema. Ya. Cuenta, puenta. Cuenta, puenta. Larga la casa. Tenés la exclusiva. Obvio, tenés la exclusiva. Mañana me va a estar golpeando en todos lados. Eh, chuta. No. Ahora, pulgar la música, ya. A ver. A ver. A ver, aquí viene. ¿Sabes cuánta gente tiene que estar conectándose? Canales de televisión, déjense todos. Déjenme en el Festival de Viña. Conéctense acá. Porque le tengo la foto. Exacto. La papa la tiene Pati Maldonado. Tonka Tomisich. Y no quiero risas. Ni quiero que digan mentira. No. Tonka Tomisich. Se ha reunido con los gerentes generales de TV+. Y están conversaciones para hacer un programa que ya estaba previsto. De esta semana a la otra. Y a estar en conversaciones como hacerlo. Solo que hay un detalle. ¡Qué chodo! Solo que hay un detalle. Que ella quiere la noche. ¡Iy! Claro. A las 22 horas. Claro. Ah, ya. Este tiene que ser. Claro. Entonces, este lado. Entonces, al principio... Puede ser que te van a mandar de vaca. Déjame terminar. Perdón. Al principio, se pensó que fueran tres más los panelistas. Pero ella no aceptó. Perdón. Entonces, las cosas son así. Roquel. La vida da vueltas y vueltas. Así es la tele. Uno nunca sabe la televisión. Así es la tele. Uno sabe. Uno sale. Otros entran. Otros entran. Para que ella entre a este programa, para conocimiento de ustedes, se llevó a un acuerdo en que todos tenemos que donar una semana de sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos. Una semana de sueldo. ¿Por qué? ¿Una semana de sueldo? ¿Por qué? Todos van a hacer una cucha. ¿Van a hacer una cucha? Una cucha. ¿Qué es la cucha? Una vaca. Es una vaca, pero en términos míos de antiguo, una cucha. Una cucha. Ahora dime una cosa. Esto involucra a la gente del programa de la tarde. Lo digo porque nosotros tenemos nuestra atención. ¿Qué te preocupáis de tu amiga? No, lo digo porque si nos vamos a bajar... ¿Qué programa de la tarde? ¿Qué programa de la tarde? Sígueme. Si nos vamos a bajar nosotros el sueldo, todos tendrían que bajar. El canal completo. Pollo Valdivia, La Claudia, todos. Completo se baja una semana para poder hacerle la cucha a la toroca para que se venga. Ya. Pero el problema está en que ella quiere a las 22. Acá. Yo no sé qué piensa la Raquel. No, está bien porque así me voy de vacaciones. Como unos entran, otros salen. O sea, ¿tú irías? Yo me iría feliz porque me tienen que pagar el año completo. Así es lo que hice mi contrato. Ya. Entonces así yo puedo viajar todo el año. Tengo platita en el bolsillo. Me voy de vacaciones. Capaz que me opere de nuevo. Perfecto. Oye, pero... Sería perfecto. ¿Sirugía plástica o intestino? Ambas cosas. Ya. Pero si yo me voy de vacaciones, a mí no me regajan el sueldo porque yo no estoy al aire. No, si las vacaciones son parte del contrato. Ahora una pregunta. ¿Por qué tiene que ser Raquel y no puede ser otra persona? Porque Raquel es la animadora. Pero tú eres coanimadora. No, es la coanimadora. No, corre en esto. No, mi amor. Vaya, no eres la coanimadora. Es coanimadora. Tú también. Tú también tenés que ponerte. Claro. Ahora, ahora. Yo le sugería al director. Le dije, bueno, tráiganla de panelista. Perdón. ¿Cuál es el problema? Nos quedamos nosotros y la traemos de panelista. Claro. Y esto todos los días. Perfecto. Así que en esa conversación está así que es muy probable. Pero a mí me gustaría que viniera a TV más. Fíjate que sí. ¿Tú no? ¿Y cómo sabés tú? Sería increíble. Bueno, oye. Bueno, pero... Sería increíble. ¿Y cómo sabés tú? La vida tiene muchas vueltas, Pati. Dime una cosa. ¿Eso implicaría que a lo mejor tendría que salir un panelista del programa nosotros? Si tú tuvieras que elegir, Patricia. Es que él sería... Vamos a jugar, vamos a jugar. Si tú tuvieras que elegir, un panelista. Tengo un tic. Es que estoy con el frío, tengo... No, oye. Que tendría que salir del programa. Yo sé por quién votaría la pata, pero no voy a decir. Sí, sí, yo también. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por quién votaría? Yo no puedo decir, pero yo sé que tú votarías. Entonces, mira. Por supuesto. Cada vez que... Correcto. Oye, con la mano más arriba. Oye, ahí está ahí. Sí. Es que está flaca. Ya yo te voy a tocar. No, no, no. A Jordito no. Fíjate que nosotros estamos... Nos reímos con esto y todo, pero... Sería muy buena la idea. Cuando una persona sale así porque no salió bien, y vamos a hablar de eso, ¿por qué no salió bien? No salió bien de televisión nacional. De Galán 13. Eso que tú digas, pucha, qué mucha grasa, qué bonito, qué bonito, tú sabes que dentro del almita de uno queda una sensación de pena. Sí. Yo creo que Galán 13 se portó bastante bien con ella, por todo lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue muy grave, empezando por el problema que hubo con Hermógenes, don Hermógenes Pérez de Arce, que fue dantesco. Pata, antes de desarrollar tu idea, necesitamos 15 segundos de volver. Muy bien. Heineken celebrates 150 years of the perfect serve. It should be served in its purest form. More ice. Pour at 45 degree angle and sculpt to perfection. Oye, estamos de vuelta. Pati, ¿te puedo decir una sola cosita antes de que desarrolles tu comentario? Yo entiendo. Me acuerdo perfecto el contrato, por lo menos, que uno tenía en Mega. Que los canales, independiente de que uno tenga un contrato a largo plazo o por tres años, los canales, hay cláusulas de los contratos que dicen que si tú generas alguna situación que te provoque situaciones con la justicia, etcétera, etcétera, o te pillas curado en una discoteca, ¿ya? Yo me acuerdo. El canal tiene la facultad de poder sacarte y cortarte el contrato. Así es. Incluso te voy a informar, mira cómo me voy a guardar, eso se hizo adicional después, porque el contrato tú lo firmabas, pero no estaba eso. No, después. Y en el contrato que firmé el anterior, lo pegaron, lo pegaron, lo pegaron. Exactamente. Yo creo que el problema de la tonka partió con Don Ermógenes. Lo que ocurrió en ese programa fue dantesco, fue una cosa que no habíamos visto nunca en la televisión chilena. Fue de una irresponsabilidad, de una desubicación atroz, porque era, sin meternos en el asunto político, pero ahí tenías dos bandos. Carlos, estaba Ominami, el viejo, Carlos Ominami, el viejo, padre, extrema izquierda, y estaba la derecha, aquí. Tenías dos personajes, a cuales... Además, en un contexto social muy complejo. Entonces, tenías dos personas, aquí, que podían hablar de democracia. ¿Y tú crees que fue la tonka la que decidió eso? Bueno, no te olvides que Carla XVI dijo, señores, nosotros no teníamos idea. Ella se tiró con colores propios, un momentito pues, el comunicado. Sí, pero igual la dejaron sola, porque el director, el editor, pero este, le podría haber dicho, incluso Martín, que estaba al lado, le podría haber dicho, tonka, vamos a conversar y volvemos. La dejaron sola. No siempre los colegas de trabajo te dan una mano. Estoy correcto. En muchas veces te dejan sola. No siempre te tiraron un salvavidas. Ah, bueno, tú sabes de eso. Te dejan sola. Pero igual te sacáis la foto, mis mejores amigos. Exactamente, porque soy hueón. Entonces... ¿A dónde me sacaron la foto? Ya te recordaré. Oye, déjeme terminar la idea, cabrón. Sí. Déjeme terminar la idea. Entonces, viene esto que fue tremendo, viene una caída espantosa de ella. Ella estaba con esto, ella hacía publicidad a casas importantes, las casas publicitarias empezaron a decirles, aquí llegamos. Es verdad. Y a continuación, no contento con eso, viene el problema del marido. Ahí yo creo que fue un terremoto malo. Que el forro fue, o toto, tremendo. Entonces, tú dices, ¿por qué razón, claro? Todavía está en mi investigación. ¿Por qué no tenemos que culpar a ella? Entonces, de repente aparece en todos los diarios, en todas partes, dice... Veinticuatro cheques de Fulana de Tal, por tanta cantidad... Tú dices... Hay un momentito. Le pasó, no sé cuánto me acuerdo, veinticuatro cheques por no sé cuántos millones. Pero tiene que estar loca. Alguien tiene que estar loca o loco que le pase a la pareja veinticuatro cheques para... Para, no sé, perdóname que te diga, pero yo tengo un punto de vista muy distinto. O sea, yo no se me ocurriría a nadie, ni a un familiar, ni a mi marido, ni a nadie le pasó veinticuatro cheques. Ahora, el canal, Pati, se portó... Por eso te digo, yo te digo lo del anexo contrato porque creo que el canal 13, en ese sentido, se portó muy bien. Dejando que se cumpliera este contrato que ella, además, había renegociado hace muy poco tiempo. Era un contrato que era por cinco años, con una cifra que era extraordinaria. Y se lo respetó hasta el final. Sí, pero tú dices, perdón, José, se portó bien porque le respetó, digamos, sus honorarios mensualmente. Pero para qué la ponen siendo principal en el festival pasado, ¿no es cierto?, en la gala, que salió espectacular y todo, y después la dejó abandonada durante todo el año. Porque creo que entre la gala y después reventó el caso de Parivet de nuevo. El caso de Parivet reventó fue después de la gala. Sí. Fue 48 horas antes de la gala. No sé si 48 horas antes, pero ahí viene incluso ella después de la gala, desaparece y da una entrega. Una entrevista que la da en Canal 13 SL, o sea, sí, en un medio digital, no la da en Canal 13 Matinal. Sí. ¿Cachai? Y ahí la gente se volvió, bueno, fue muy dura y listo, desapareció. Y ahí no volvió a aparecer más. Yo lo traería a este canal. De más. Es importante que ella le pondría a hacer un programa de espectáculo, con todo el respeto. No estoy hablando de ningún programa, pero la pondría a hacer aunque ella encabezara. Que ella encabezara una lista de gente que hicieron un programa en la tarde. Es un pánico, entretenido. Yo creo que la gente sí merece, todo el mundo merece una nueva oportunidad. Total. Ahora, la pregunta a mí. La hemos tenido todos, de hecho. Yo la traería para este programa para conversar con nosotros, yo creo que lo pasaría increíble. Sí, sí. ¿Ah, o no? Pero que no me quiten el protagonismo a mí, porque hasta ahí le llega el puesto. Pero si tú eres la yo-yo, si tú sabes. Los lunes y los lunes son míos. No, Jesús. Conmigo no. Los martes podría ser. Los martes podría ser. Y a mí me despiden. No, escúchame. Mira, la pregunta al millón. Y se la voy a preguntar a cada uno. ¿Qué es? Tú estarías dispuesto, y no me hablís simpático para la tele, porque yo te conozco como bueno, si no te conozco. Siempre estáis bien para la tele, pero cuando se termina la tele, dicen la verdad. Porque este es el típico chileno que dice una cosa y piensa otra. Típico, típico, típico. ¿Qué te he hecho? Entonces, la pregunta al millón. ¿Tú le pasarías a tu esposa, a la madre de tus hijos, 24 o 30 cheques con un valor de, no sé, de 50 millones cada uno para que emprenda un negocio? Oye, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que si tuviera la plata y conociendo a mi señora, conociendo a mi señora, sí. Conociendo a mi señora. Ok. Pero espérate, pero hay una historia ahí detrás. Sí, es que, claro. Sí. Ya es la madre de tus hijos y ya la conoces, ¿o no? ¿Es eso? No, y no solo eso, sino que si somos un matrimonio y yo tuviera esa plata, yo digo, ya, ¿cuál es? Ya, pongamos esta plata acá y emprendamos, pero tratemos de emprendernos. No, pero ¿qué dice emprendamos? Si te dice no. No, para hacer el negocio. Para hacer un negocio. Ella. Ella quiere hacer un emprender una cosa y va a gastar una plata y necesita 300 millones de pesos. No, no. ¿Tú se los darías a tu esposa, a la madre de tus hijos, para que hagan? Sí, sí. Tiene que decir que sí o si no, no lo dejas dormir en el dormitorio principal. No es que en Macabeo esté. No, me estáis hablando si los tuviera. Conociendo a mi señora. Me estoy hablando como si los tiene o no. Te estoy haciendo la pregunta, si tú se los darías. Sí, sí, sí. A ver, a ver, sin tener seguridad para que... Es que mira la comparación que me estáis diciendo, que me estáis poniendo por otro lado la otra parte. No, no, no. No es la misma. Tú me estás diciendo, yo conociendo a mi señora. Sí, sí, sí. Yo discrepo. ¿En serio? Después voy a hacer lo mío. Yo creo que los seres humanos tenemos unos vuelos espantosos. Nunca nos conocemos de verdad. Esa es la realidad. Las madres muchas veces no conocen a sus hijos, los hijos no, que no son a sus padres. Y menos de repente se conoce una pareja. ¿Pueden ser? Entonces, ya, estuvo. Pueden ser. Señora, usted. Te lo digo el tiro. Yo no soy aval ni presto plata a nadie. Prefiero ponerme colorado una vez que ponerme amarilla 10.000 veces. No presto plata. No, yo aval no. Ni aval ni cagando. ¿Usted? A ti te prestaría porque sé que me la devolví. Total, yo también. Pero una cifra normal, no 100 millones. Es que ahí es la clave. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tu pareja tiene precio a una pyme? Me dijiste 50. No, pero te estoy hablando de valores. De valores. Tú me dices, tu pareja quiere una pyme y necesita la plata. No, yo no. Y tú tienes la plata. ¿Tú se la prestarías a tu pareja? Bajo ningún punto de vista. Porque ya lo hice una vez y me vacunaron. Ahora me fueron 8 millones, 10 millones. Ah, no, nada. Pero igual fue plata, claro. Igual es plata. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que más allá de la plata es la confianza de ver, como tú muy bien lo escribiste cuando la potencia de producto. Si yo veo que mi señora o mi marido, en mi caso, tiene un negocio y necesita un poquito más de potencial y estamos hablando de cifras de 3, 5 millones, y yo sé que es un negocio legal, legítimo, lícito. Pero una vez solo puedes prestar 3, 5 millones, pero no más. Ahora, donde creo que está el tema delicado acá, que la justicia lo verá y nosotros no somos quien para jugar, cuando hay documentos, cheques, de situaciones que rayan en lo ilegal, como en el caso de que son joyas robadas o relojes robados. Exactamente. Insisto, la justicia lo va a determinar. Pero, mi pregunta es, ¿dónde está la cordura? ¿Dónde está la seguridad en sí mismo? Cuando te das cuenta que tu marido, o no te quieres dar cuenta, porque hay gente que no se quiere dar cuenta, que tu marido es un sinvergüenza. Tu pata. ¿Tú prestarías cheques? No. Ni a mi marido, ni a mi familia, a no ser... ¿A tus hijos? ¿A tus hijos? Tampoco. O sea, si tú tenías... ¿Vas a regalar? Sí, en el regalo. Yo muchas veces regalo, no regalo plata, regalo cosas. Pero, por ejemplo, sí tengo que ayudar a un hermano que esté enfermo, con el corazón en la mano le pasa lo que quiera, porque esté enfermo, porque necesita cubrirse, porque necesita hacerse terapia, porque no tiene los recursos. Sí, estamos hablando de otra cosa. Pero es mejor pagar directamente a la clínica o al hospital. No, 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 pero yo lo he hecho, yo no tengo de la mano eso. Pero que yo, que a mí Jorge me dijera, mira, yo voy a hacer un emprendimiento. No es ni ahí, no, 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 se me ocurriría. Yo me diría, pero ¿cómo se tu marido? Sí, pero no, me presto plata yo. ¿Cómo dice Raquel? Yo no me presto plata. Yo no, yo sé perfectamente bien a quién le pondría. Y curiosamente a esta mujer. Porque ese que se le va a son 10 palos, me los va a devolver. No tengo más que claro. Es que hay muchas circunstancias atrás por parte. Entonces, claro, déjame, déjame, déjame contar. Tiene el caso de Isabel Pantoja, estuvo presa. Ah, marido, sí. Todo que me haya decido a mí que una mujer puede ser tan pelotuda, entre comillas, cuando le preguntan a ella y le dicen, ¿y usted cómo se metió en esto? Es que yo no sabía que yo lo hice todo por la mano, porque cuando yo me di cuenta, él me había depositado 10 millones de dólares en la cuenta, pero yo pensé que, por cariño, o sea, ¿tú te cachás que te depositan 10 millones de dólares en la cuenta por amor? ¿Pero de qué estaba hablando si el tipo no era un millonario? Eran platas robadas. Por eso estuvo presa. El alcalde de Maraga. Estuvo presa, estuvo en la cárcel. Por robo. ¿Me entendías? Entonces, ¿cómo puede una persona no darse cuenta? Mira, déjame contarte cortito. Yo tenía un negocio en patronato que la habían conocido. Se me caen las velas por el frío. Y resulta que llegó un día, pasó harto tiempo, y yo no fui más a comprar gracias. A ver, ¿qué ando preparada yo? Es que el frío te hace que se te caiga la agüita. Sí. Bueno, y me encuentro con... Patita, antes que lo cuentes, José tiene algo que decir. Ya, ya. Sí, tenemos un buen consejo. Atención, si tú buscas empezar una carrera en el mundo de la belleza y no sabes dónde, Academia Pichara es tu respuesta. Desde el 2018 estamos formando profesionales que hoy destacan en los principales salones de belleza del país. Nuestros cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional cuentan con docentes expertos y altamente capacitados para darte una educación sobre el mundo de la belleza que marque la diferencia. Todos los estudiantes que se matriculen para marzo del 2024 en cualquiera de nuestras sedes, Santiago, Viña del Mar o Concepción, van a recibir un kit de materiales de alta calidad profesional e internacional para impulsar tu talento. Convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Te esperamos en Academia Pichara. Asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Si quieres más información, AcademiaPichara.cl o nos puedes seguir en nuestras redes como arroa AcademiaPichara. 22 horas 54 minutos, saludamos a nuestros episodios y volvemos enseguida a las terrazas del Hotel Monte Carlo en Talcual. 11 de la noche con 2 minutos. Imágenes aéreas desde acá, desde Reñaca, donde estamos haciendo nuestro programa en el Hotel Monte Carlo. Y como siempre, buenos consejos aquí en Talcual. Porque los fotoprotectores corporales de Eastin están especialmente diseñados para ofrecerte una alta protección que nos permita disfrutar de estos días soleados. Además, ofrece texturas distintas que se adaptan a cada piel y necesidad. Protege tu piel con Eastin, la marca líder en protección solar. Encuéntrala en Salcobran y en Salcobran.cl ¿Tú sabes que hoy día yo quería comprar remedio y todas las farmacias acá en Reñaca cierran a las 8 de la noche? Claro, ¿por qué? Sí, hay una de turno en Viña. Pero tenemos una Salcobran acá al frente. Pero está cerrada a las 8. Claro, cerrada a las 8. Sí, el horario acá en Viña. Es que no hay que ir a las farmacias de Caen, hay que ir a las farmacias baratas y hay millones acá en Reñaca. Pero tenemos dos pisadores de Salcobran, hay que ir a las Salcobran. Sí, a mí me gusta Salcobran porque te hacen descuento además. Te hacen descuento, te lo conocen. Sí, es una maravilla. Oye, bueno, estábamos hablando, si hay que prestarle plata a la pareja. O sea, mando un documento a tu pareja en blanco. Yo te digo, llego a Patronato después de mucho tiempo que yo tenía ahí en negocio. Y yo no tenía amistad con la persona a la que estoy hablando. Yo la conocía porque era muy encantadora la mujer, conocía a María también. Y yo le compraba algunas cosas a ella. Un boliche bien conocido y grandecito. Pasa el tiempo, yo cerré, no volví nunca más. Y un día pasa el tiempo y voy a Patronato y la saludo. Entra a saludarla. Estaba en los huesos, era así. Era una cosa impresionante como la vi yo, ¿no? Uno siempre dice, oye, ¿qué dieta para bajar tanto de peso? Yo dice, el sufrimiento, Patricio. Uno se recoge, olvídate, disculpa. No, no, me dijo, no, no, no. Ya de a poco me dijo, lo he ido superando. Automáticamente uno piensa en la muerte de un hijo, en la muerte del marido. Todo, 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 muerte. El marido da lo mismo, el hijo. Yo encuentro que el hijo... No, pero el punto de comparación, por mi hija. Obvio, por eso como tú dijiste el hijo, el marido, el marido da lo mismo. Entonces, es que hay mujeres que realmente pasan 40 años llorando en la muerte del marido. Sí, todavía quedan. Y le digo yo, sin saber, perdón, le digo yo, tu familia está toda bien, tus hijos. Tenían ellos como cuatro hijos. Y una de las chiquillas también estaba relacionada con la tienda porque traían ropa muy linda de mujer. Me hizo, estamos todos fíos, me dijo que yo quedé en la calle. Ay, qué triste. Totalmente en la calle, Patricio. Entonces, le digo, pucha... Y por culpa me dijo de mi marido, el padre y mis hijos. Le digo, ¿por qué hizo mal un negocio? No, me dijo. Me hizo firmar, me dijo unos documentos, me sacó toda la plata del banco y se fue con una mujer que tenía hace 10 años y no la he visto nunca más hasta el día de hoy. Ahí tienes una prueba, tú, que los seres humanos no nos conocemos. Entonces, un individuo que es capaz de desproteger a sus hijos... No, un mal parido. Robarle la plata a todos, que ella tenía inversiones porque ella traía cosas de distintas partes del mundo. Dejarla en la calle en pelota. No, eso... Ahí te das cuenta. Yo le digo, pero... A ver, para, 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 para. Pero, ¿cómo? Y que ni se los sospechaba, ¿no? No, nada. Me dijo yo... Él hace pasos de plata porque... Como nosotros tenemos embarques, vamos a... Paraíso, carcosas, que se... Para mí era normal. No, 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 no. Dos días antes me dijo... Yo le firmé un documento para que sacara plata, para que hiciera unos negocios con no sé qué país... ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Sacó todo! Todo. Ella lo autorizó. ¿Sabías? Sin saber. Bueno, yo también quedo en la calle, en la calle, entiéndemelo bien. La mujer... Te digo de verdad, o sea, ver a un ser humano, pero están enjuto, 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 así, así, así... Sufrimiento. La pena, la rabia, la ira, la impotencia de que tu pareja, después de tantos años, el padre... Haga una cosa como esa, ¿verdad? Yo te digo, ten cuidado, pero nunca sabe. Sí, yo también conozco una doctora, perdón, que tenía propiedad y todo, tenía un hijo que el hijo se separa y él entra en una especie de depresión, bueno, se mejora esta depresión y le empieza a pedir plata a esta doctora, a su mamá, para emprender nuevos negocios. Le va mal, no, es que ahora me meto con otra sociedad, a ver, cuento corto, vendió todas sus propiedades y ahora arrienda una pieza que le pagan el mínimo, una pensión mínima. Perdió todo y ahora pide ropa prestada para ponerse, porque se quedó sin nada y el hijo nunca más la vio. Mi pregunta es, eso que tú estás describiendo, una mujer profesional, intelectualmente capacitada, preparada, lo que tú me estás contando, una mujer comerciante que quizá... Mi pregunta es, y ustedes que tienen mucho más experiencias emocionales que yo y que mucha gente, cuando uno no quiere saber con quién está al lado o con quién está durmiendo, o cuando uno realmente no sabe con quién está durmiendo, ¿dónde está la diferencia? Porque si yo no sé lo que está haciendo mi marido, mi bololo, en qué se está ganando la plata, le firmó no sé cuántos cheques para un negocio, si no sé, no tengo certeza de qué tipo de negocio es. Yo creo, Jordi, que ahí está el gran tema, por eso yo le decía a la Pati, yo hoy día, la situación que tengo hoy día con mi señora, Es que claro, tienen cuatro niños. Por eso no, no, yo ya me planteé un negocio que, bueno, más o menos tú caché con qué es lo acero, que tú... Pero cuando tú estás en una situación donde tú ya sueltas un cheque, dos, tres, y además, según lo que se dice, es que estarías en conocimiento de lo que está haciendo tu pareja. Y no solo eso, sino que sabes que ese negocio no es legal. Tú cortás y decís, yo no te paso más plata, y dejo, si esta cuestión en algún minuto nos van a... O te van a pillar o va a pasar algo, somos personajes públicos, vamos a estar expuestos. Toda esta situación, ¿cachai? Y mira, el tema de la transparencia, porque no vamos a hablar de cómo ganarse la plata en forma ilícita, porque yo no introduzco, para mí no existe esa parte de salud. A mí me creyeron unos comerciantes árabes, me creyeron unos mostraros, me dijeron que la plata se declara, los impuestos se pagan, hay que hacer todo correcto y legalmente. Partiendo de esa premisa, si yo voy a emprender o si yo voy a hacer un negocio con mi novio o con mi marido, y si veo que mi marido estaba poniendo la cara en términos bancarios, legales, hay siempre como un respaldo o hay siempre una responsabilidad. El punto, ¿dónde está la falta de escrúpulo? No solamente que aficharle a una mujer que es mucho más exitosa que tú, que se ha ganado todo desde que partió como modelo pasarela, pues la Tonka no estudió comunicación ni actuación ni nada, la Tonka partió haciendo pasarela como modelo. Es una mujer que se hizo a sí misma, como tú, como tú, como muchas, muchos. El punto es, ¿dónde está la falta de escrúpulo o a mi juicio la falta de valores de no solo que aficharle a una mujer, sino que además joderle la carrera? Mi pregunta es, ¿ella no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta? 20 segundos y volvemos. Muy buena pregunta. Ya la van a analizar, pata, volvemos enseguida. Buena pregunta. Ya comenzó Escolares en Tricor. Encuentra todo lo que necesitas para el regreso a clases. No te pierdas Escolares, solo en Tricor y Tricor.cl Oye, el tema acá, como lo plantea la Pátia en algún minuto, es muy buena tu pregunta. Háganla de nuevo para la gente que no la vio. Sí, tiene que ver con los escrúpulos y con los faldores. Es que no tengo, sí, la cosa. Se consigue, solo cruzaron ya la papa, punto. Buena la pregunta, buena la pregunta. Se me dio. Ya, no, de darte cuenta o no darte cuenta. Ah, te das cuenta o no te quieres dar cuenta cuando ves que tu marido no está en buenos pasos. Yo creo que hay un fenómeno ahí, un fenómeno, yo, a ver, mi papá tenía un dicho que a lo mejor puede que guste o no guste, pero mi papá decía, no confíes en nadie, porque ni siquiera en tu sombra, hija, porque tu sombra es más grande que tú, y en una realidad la sombra es más grande que una. Ten cuidado, no confíes, porque hasta los dientes se arrancan de repente y te pegaron un mordiscón. Entonces, yo me crié un poco con esa sensación, yo confío en gente, yo de repente confío en gente, pero yo pongo las reglas en la mesa, o sea, yo voy a confiar en ti, vamos a hacer esto, pero no se te pueda fallar, porque te persigo por el planeta completo, aunque sea cinco pesos, me lo tenés que devolver. Te digo algo así como súper de corazón, me marcó harto el día que llegamos y que me invitaste a tu casa, a tu departamento y tomamos y fumamos, las cosas que dijiste. Me quedaron dando vueltas y las he hecho varias reflexiones estos días, porque fuiste súper zorra, fría, pero un consejo tan valioso, te lo juro, no se me va a olvidar. Es que no sé de qué están hablando. No se me va a olvidar nunca. No te voy a olvidar de qué están hablando. A lo mejor no te acordáis. No, no, es que hablamos tantas cosas, es que es cuando lo invité a la casa. ¿Te das cuenta que lo invitó ella, invitó a Jordi? No, 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 tú no habías llegado, pata, fue el primer día que llegamos a viñar. No, pero espérate, a lo que voy. La cabeza fría, no se me va a olvidar nunca. Sí, pero la cabeza, claro. La cabeza siempre fría y... El corazón nunca tiene que mandar más que la cabeza. Ah, pues eso me lo dijo hace mucho. ¿Tienes lo que me dijo una vez? es que tú eres tonta me dijo pero por qué porque te lo amores y pones todo adentro del horno y bueno ¿qué quieres que haga? la cabeza se pone en el refrigerador me dijo y de ahí para todo completo, completo, completo va al horno por Dios que tienes razón por Dios que tienes razón hay que hacer frío sí total ¿cuestas así? no, pues tienes que hacer frío si no sonaste qué pena qué pena si todo es como pensamos la justicia lo verá y no somos quién para juzgar pero qué pena qué pena que si todo lo que hemos especulado claro es una carrera de una comunicadora valiosísima tenemos a la esta que cantó Jesús Cristo Superestrella Ángela Carrasco bueno la Ángela Carrasco el marido se metió un forradroga no te creo pero hace muchos años tremendo y que quedó ni te digo como que voy comadre en serio no bueno varias actrices chilenas que los actores todavía les quedan debiendo plata que han sido parejas así es es cierto no sé qué pasa bueno ese es un súper ejemplo no lo podemos decir no lo podemos decir con nombre pero se sabe claro de que no no vamos a decir los nombres entonces voy a poner el ejemplo se inicia una relación esa relación va prosperando prosperando hay un hijo vienen los hijos vienen los hijos tú confías en tu pareja entonces de repente soltáis plata para que la persona de repente esa plata no vuelve y no vuelve y no vuelve y no vuelve y no volvió no sé si ustedes no volvió no sé si ustedes son partidarios puede que el tema se esté derivando a otra conversación que lo que es tuyo es tuyo y lo que es de tu pareja es tu pareja yo también yo soy parte de eso o sea yo creo que yo soy yo soy partidaria por ejemplo que lo que a mi me ha costado durante tantos años sacarme la cresta de madrugada en la mañana en la noche en la tarde con frío con calor con lo que tú quieras es mío me lo he ganado yo me lo he ganado yo entonces creo que con con lo único que se compa a ver no creo que suene mal hoy la va a llevar al donado que es mala esposa no va a compa no yo no estoy diciendo eso tú puedes compartir pero lo mío es mío yo puedo compartirlo porque yo quiero compartirlo que construyan juntos de quienes estamos hablando de construir tú sola cuando tú te has construido tu mundo bajo tu trabajo es tuyo yo no soy mío no yo creo que tenía un punto ahí porque de repente y lo que se vaya concibiendo adentro a lo mejor hay cosas que van a ser de Patricia Maldonado y otras cosas que van a ser de Jorge Pino y se van especificando los hijos los hijos claro entonces yo creo que pero en este caso en particular como el tema más delicado es que es cuando aparecen esos testimonios de gente que dice no porque si esto no es el ser para y ver yo también me reuní con Tonka empiezan a aparecer esos testimonios y yo creo que eso es lo que compró la situación ¿cachai? y con documentos y con grabación y con todo ella me pasó tanto cheque y yo le dije donde estaba esto yo creo que ahí la cosa se puso ahí es donde tú no sabes que como que pensar si realmente ella estaba al tanto de esta historia o no o no quiso estar enterada o no quiso estar enterada claro estamos todos especulando desde pero mi pregunta es desde la fragilidad de una persona o más que o más que más que la ingenuidad desde la necesidad de estar con alguien tú muchas veces haces vista gorda en cosas que sabes que son defectuosas pero te puedo hacer una pregunta Jordi y para ti también ustedes creen que la Tonka en algún minuto de todas estas situaciones imagínate de juntarse ya que se vende ustedes creen que ella pensó en algún minuto que esto le podía salpicar y perjudicarle la carrera al nivel de de hipotecar su carrera hipotecó tú crees que lo pensó en algún minuto a ver a ver hablemos si yo entrego los cheques de esa cantidad y sé lo que mi esposo está haciendo o mi pareja o lo que sea y estoy entregando los cheques y yo estoy comprometida yo no le puedo sacar el puerto a la jerica porque sé lo que está haciendo y para dónde van los cheques o sea yo estaría metida o sea sé perfectamente bien que en cualquier minuto me cae la tremenda nube quizás que le decía él a ella quédate tranquila yo tengo esta cuestión pero yo puedo ir más allá puedo ir más allá y aquí yo quiero que ustedes me lo contesten porque voy a hacer una pregunta que yo confieso haberlo hecho en algún minuto ¿qué? haber hecho vista gorda frente a situaciones que yo sabía que no estaban correctas en una relación que tuve ya y que quise no hacer foco en algo que sabía que no estaba bien y que probablemente me iba a traer consecuencias más adelante pero como yo tenía la necesidad de creer en esa relación dije voy a hacer como que me lo voy hiciste vista gorda hice vista gorda y me salió el tiro por la culata por supuesto y la relación no resultó y y hablo desde la fragilidad hablo aquí yo no quiero juzgar ¿pero iba contra tus principios lo que hacía la otra persona tan enamorada? no más que contra mis principios eran situaciones que yo sabía que no eran correctas y que no eran sanas pero lo mismo yo tenía la necesidad de creer que esa relación me podía resultar entonces claro ¿estás enamorado? no quise ver ¿estás enamorado? no, ni siquiera yo creía que me iba a enamorar estoy hablando de algo súper personal y súper frágil porque y vuelvo no quiero empatizar con esta necesidad que tenemos todos de no querer ver o no querer creer cuando nos conviene para nuestra estabilidad o que va a cambiar o que o que va a cambiar claro no, se va a cambiar este negocio ya no va a seguir con esto porque nos puede perjudicar va a cambiar va a cambiar porque eso eso pasa y si ella pensaba ponte tú miraba y decía chuta yo soy como la la que genero ¿cierto? las lucas muchas lucas y veo que a lo mejor él lo veo complicado y él tiene yo le pongo el hombre y lo ayudo lo ayudo pero sí yo lo ayudo pero quiero saber en qué está en qué te estoy ayudando claro es que por eso digo quizás qué le decía él a ella con respecto a usted algo tiene que haberle ha dicho algo tan así como fantasilandia los relojes vienen con papeles por ejemplo los relojes vienen con papeles entonces yo los vendo y se vienen con papeles no sé ahora yo creo que Tonka igual va a estar en algún canal de televisión porque ella es un excelente profesional la Tonka es una gran comunicadora más allá de la mansa facha que tiene es una mujer que creo que puede o sea que puede avanzar que puede crecer mucho además una mujer ¿cuántos años usted la Tonka no se encuentra? 40 y tanto y no deja nadie indiferente donde pasa como que genera una cuestión ahora creo que los errores que uno puede cometer en la vida y conocemos varios casos de personas que tuvieron mucho y que hoy no tienen nada yo no juzgo tampoco eso los errores que uno puede el punto es cómo te paras después cómo enfrentas la verdadera sabiduría porque es difícil pregúntale acá a la señora o a todos los que en algún minuto de tener mucho que ver hay que tener la capacidad de ser reciente hay que reinventarse oye hoy día puedes tener puedes tener mucho y por cualquier eventualidad ya sea por incluso una enfermedad puedes quedar en la ruina claro no puedes estar pensando en qué hago mañana no tenés que levantarte nomás y seguir luchando porque ¿cuánto me queda? no tengo idea pero no me voy a quedar viviendo en una carpa tengo que volver a comprarme mi canción de prefabricada exacto ¿qué pasa si no tengo las capacidades para seguir en la tele pero tengo millones de capacidades más? exactamente lógico yo creo que ella las tiene las tiene para poder hacer otras cosas no sé ligado al mundo la moda ligado al mundo yo creo que la tonka tiene muchas debe tener muchas habilidades lo importante es descubrirla y reinventarse creo que una de las cosas más choras que pasaron este año que pasó fue que históricamente fuimos a la tonka en primera plana en el matizán que hicieron con Martina antes de los buenos días con Felipe bla 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 y ahora en el fashion week de París se fue con la zarica se la llevó pero para mi gusto fue un super golpe porque la tonka ese es su origen y volver a lo básico siento que siempre es como un buen es una buena forma como de reivindicar lo que tú eres bueno ahí está volver a tu esencia ¿cuál es la esencia de ella? el modelaje como partió volver un poco a rescatarse con eso este es un tema que la gente lo analiza en familia porque mucha gente estará de acuerdo con nosotros y otras no otra gente va a decir en su casa oye un momentito yo a mi periodo le voy a pasar todo o a mi esposo me voy a pasar todo y como la pati dice esto o como la riqueza dice todo cada uno sabe hasta donde la primera zapato y cada uno sabe como actuar en la vida y uno tiene que aceptar la opinión de otro esto está impreso está impreso en el género en la emeralda y luego brilla que bien pero yo creo que yo creo que yo creo que yo no sé yo pienso que todas las personas merecen una oportunidad pero de más obviamente claro que sí cada uno tiene la oportunidad de reindicarse de hacer otras cosas en fin bueno ahora les vamos a contar este tremendo dato para ir de compras acá en Viña por favor vean con mucha atención hola que tal bienvenidos aquí a mi casa Ditrevi Ditrevi que lleva tantos años aquí en la zona vistiendo a muchas muchísimas mujeres amigas de toda la vida clientas de muchísimos años y ahora los invito y abro las compuertas de mi casa para que ustedes conozcan este mundo maravilloso de ropa gracias Sheila por abrirnos las puertas de tu tienda ya saben vayan a verla a su tienda y síganla también en Arroa Ditrevi Chile mañana yo voy a ir de todas maneras porque me gustaron bastante unos modelos tú pata nosotros además tenemos otro consejo sabemos que las noches de festival en la Quinta Vergara son muy frías ¿cierto? pero bueno tenemos la solución descubre el poder del calor con Jocairo en sus dos formatos les quiero mostrar estas bolsitas térmicas que son espectaculares y que generan que generan calor por sí solas 20 horas al día de calor con solo agitarlas esto se empieza a calentar y tiene 20 horas los puedes guardar en el bolsillo del pantalón de la chaqueta donde tú quieras pero además esto no es todo tenemos otra maravilla los parches térmicos que al pegarlos sobre tu primera capa por ejemplo los puedes pegar en la polera etcétera de tu ropa te brindan calor por 12 horas continuas disfruta de los beneficios del calor de la forma cómoda y segura donde y cuando tú quieras encuéntralos en por supuesto los locales de Jumbo farmacias y por supuesto también pet happy para más información www.jokairo.com en el directo tomado tomas cenital para quedarse aérea ahí está el dron piloteado por mauro caro el dron el dron el dron el dron esto iluminadito al lado de la oficina somos nosotros para que vean ustedes miren que lindo oye universal flash trae de vuelta al oso más inapropiado de la historia TED transportate a los años 90 diviértete con la adolescencia y el humor sin censura de TED y John a partir del 16 de febrero no te pierdas TED la nueva serie original de universal flash se sentirá bien ser malo de nuevo si aún no tienes universal flash suscríbete hoy en vtr y disfruta de este grandioso regreso oye antes de que pasamos a otro tema que me parece interesante ustedes ven que las velas están todas negras verdad yo insisto que Jordi Castel tiene un problema cerebral no controla no controla la parte motora total entonces él toma una cosa y se le cae la hueá tiene un problema motriz si se le cae la hueá se sienta se cae la silla tiene un problema yo creo que tú me harías un escáner de verdad y yo te regalo la plata para el escáner porque acaba de mandarse una cagada rompió esto que es para calentarse las manos y esto tiene y tiene una y tiene una cuestión adentro que es tóxico cayó en todas las bebidas además tiñe ¿qué es lo que te pasa? ¿qué tenés tenés algún problema? ¿te podemos ayudar? ¿qué ocurre? ¿estás solo? ¿cuánto falta? tengo un problema no no estás solo debes estar solo algo pasó ¿pero por qué te enojas tanto cuando uno te dice estás solo? ¿por qué tú me haces bowling? no bowling no les dije regresamos a Santiago y llegas solo me perjudican constantemente me perjudican constantemente pasa de Santiago a Colbún directamente no creo no creo no te tengo fe tengo una semana muy activa en Santiago la que viene ¿en serio? o sea ni siquiera te vas a la séptima región no siento usted no perdí mi terreno íbamos tan bien íbamos a pagar una casita yo era de mi mamá tengo una prima tenemos problemas con la noticidad fina somos torpes o sea de hecho con mi mamá hemos tenido el debate eterno de cambiar la loza por cuestiones de plástica porque nos piteamos juegos de loza pero esa parte motora solamente la tienes con las cosas y materiales o cuando tocas un cuerpo también tienes problemas con la parte motora tengo fama de tener muy buena velocidad para tocar cuerpo sobre todo ya 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 no me trata ahí sí ya de hecho mi currículum me habla si te notas incluso los ojitos brillosos como si tú hubieras estado triste llorado no estaba ni triste ni ayudando he estado muy contento dice el director que eso de ha sido por el alcohol dice pero hasta ahora que está de papá porque acuérdate que adoptó un quinto hijo la fuiste a ver estoy de turno no que la gente te quiere mucho tú sabes y además hace 14 años atrás hace 24 años atrás 23 años atrás me salió un tumor me sacaron el tumor y ese tumor me dejó además de sordo desequilibrado entonces no te estoy hueveando entonces hay situaciones de equilibrio que me cuestan más entonces ahí es donde tengo que concentrarme y cuando me concentro dejo la caga entonces no te concentrís nada no te concentrís nada papito eso tranquilo no 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 estoy hablando de tú si estoy manejando el auto me concentro manejo increíble o si agarro esto si agarro esto yo sé que no 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 déjalo déjalo donde estás situaciones que no situaciones que no me acuerdo que soy torpe ahí es donde de repente me han enviado pero el otro día me tocó cuando te fuiste para adelante como monoporfeado porque tampoco miedo por lo mismo que te estoy explicando tengo un problema neurológico ¿y cómo te vas a manejar? ahí tú manejo increíble nunca he chocado nunca he chocado pero de repente no veo cosas cuando estoy saliendo o entrando me fijé en tu auto el otro día le hice un cariñito le hice un cariñito no veí las cosas que están a los costados esa cuestión yo no me subo al auto este huevo ni cagando me refiero a irme a pata o una cabina vuelva segura a pata me quedó me quedó la porque te si te lo dije ya pues volvámoslo total en el bloque anterior estábamos hablando del tema que a mi juicio tiene que ver con la fragilidad y tiene que ver con momentos en que hemos transitado la vía yo y acusos recibo porque cuando 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 somos vulnerables frente a situaciones emocionales y hacemos vista gorda y no queremos ver ¿cuándo hablamos de eso? ¿sabe qué? en el bloque exterior no puede 15 segundos de conmigo ¿cuándo hablamos de eso? ¿cuándo hablamos de eso? Nico, el cel no quiero que me toco ¿vamos? ¡a jugar! Nico ¡bisipap cero! ¡yo quiero otro mundo! ¿sabe qué? cuando empezó a hablar Jordi yo dije ¿a dónde estaba? me perdí porque no solamente tenéis problemas de motricidad no, de verdad tenéis oye me perdí hay un tema no muy bien tío hay un tema hay un tema ya que estamos hablando de cosas bastante peluas que es una canción de Julio Iglesias sí la pueden poner un poquito por favor ahora DJ qué maravilla no olvide de vivir la pregunta del millón porque hoy día estoy profunda ¿ya? ah ya sí me gusta que me gusta que hablemos de estos temas no todo el tiempo nos tenemos que estar riendo ¿cuántos de aquí no hemos olvidado de pueden ser por momentos por circunstancias de la vida no me estoy refiriendo ¿cuántos de nosotros que estamos aquí hemos dejado de vivir la vida como corresponde porque o por mucho trabajo o por lo que tú seas todo 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 hemos pasado por eso claro ¿tú no? sí pues de repente levantáis la cabeza y decís chuta claro ¿dónde están los o sea claro he hecho mucho he hecho un montón de cosechado mucho pero de repente uno siente un vacío absolutamente ¿cierto? yo creo que yo creo que a ti te ha pasado no hay sentido el último tiempo totalmente yo creo que cuando tú llegas yo ya entre los 74 años no es menor la edad cuando tú llegas a una edad como la mía tú te empiezas a decir ¿hasta cuándo? ahora ¿hasta cuándo qué? ¿hasta cuándo voy a trabajar? claro ¿hasta cuándo? ahora una cosa es ¿hasta cuándo voy a llegar? te guste es que porque a mí me satisface y lo voy a volver a repetir yo dejo de trabajar y me muero eso lo tengo más que claro anoche llegaste bien emocionada la función claro llegué feliz feliz contento porque es lo que a mí me gusta hacer soy feliz con lo que yo hago claro pero de repente siento como al otro día me analizaron porque me analizaron respecto a que dije que era y yo había momentos que me sentía sola ¿te sentías sola? sí pero ¿cuánto nos hemos sentido solos? no solamente la gente de mayor se siente sola la gente joven también hay momentos que se siente sola y no estamos hablando de soledad siempre no hay momentos cuando decís chuta estoy media solitaria hoy día mía cuando tus hijos ya no están te vas quedando sola es un momento de soledad ¿cachai o no? sí yo he sentido por ejemplo que en los últimos años he sentido el peso el peso del trabajo el peso de vivir trabajando yo de repente digo me encantaría tomarme un año sabático no hacen nada nada voy a dejar a una playa rica tranquila ¿con Jorge o sola? no yo tengo que con el viejo porque no lo dejaría solo pero a mí misma me digo no pues no puedo tengo que trabajar a ver pero a ver ahí me voy a meter disculpa ¿por qué tú dices no puedo si puedes? estás en una condición que tú puedes tomarte un año sabático un año no podría ¿ah? un año no podría no estoy hablando de la parte económica estoy hablando de un año no podría un año yo no alcanzaría a llegar a un año ah a eso entonces tú si es por económico ¿qué podrías? pero no voy a tomar cuatro meses cinco meses pero no podría ir por si es que por tiempo se aburriría no hacer nada se aburriría no hacer nada porque me aburriría me aburriría me aburriría o sea feliz ya me voy un mes ya no un mes me voy quince días después me voy quince días y después me voy quince días a Hong Kong y ya los otros que me quedan ¡ah! ¿cuánto me queda? me quedan quince ¡no güey! vámonos nomás es que vamos a perder no perdámonos nomás claro ese es mi ese es mi mi contrapunto digo una cosa pero hago otra no sé si me entiende qué rico estoy feliz porque no vamos a hacer en monólogo durante este mes pero mira mira anoche terminé maravilloso feria agradecida de mi equipo que trabaja conmigo de la gente de la vida llegué a las tres de la mañana a mi casa a mi casa ok porque me fui al hotel de nuevo a cambiar ropa yo estaba estilando ok se acaban las cosas a las dos y media a las tres de la mañana me acosté qué sé yo ¿tú vinito antes? me tomé un vinito me acosté y no me quedé dormida entonces tomé el celular y le pongo al equipo gracias por todo le di los agradecimientos pero descansen esta semana porque la que viene hay que prepararse para abril o sea ya estoy preparando que tú quieres claro claro porque además te podías tomar 15 días de vacaciones ¿qué? yo quiero escucharte a ti no 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 tú te ves sin trabajar no yo me muero a mi me da mucha pena irme mañana a Santiago porque dije pucha los 15 primeros días de marzo es ideal y todos los veraniantes se fueron está el clima increíble hay poca gente en viña está en los restaurantes vacíos puedes caminar rico pero tengo que volver a Santiago porque hay que trabajar pero tú además yo creo que hay armado tu vida el último tiempo con lo que más que es un poco tomándolo de la pati con lo que más te apasiona sí tú equilibriás la pega con los viajes sí pero la pata también a mí me encanta viajar pero yo no me iría ponte tú ahora 10 días una parte me voy 4 me voy 5 y vuelvo pero por ejemplo tú pati yo creo que a ti te apasiona demasiado lo que tú haces sí y no lo sueltas porque te gusta el escenario ¿cachai? bueno es que eso mira es que no quiero lo que me dijo eh Pablo Pablo porque algo sensato que me diga por la oreja este huevito una huevita una huevita es nuestro editor periodístico amigo lo que a mí me pasa hoy día es que no voy a tener tiempo para hacer todo con la edad pero ¿quién más quería hacer pata? muchas cosas no es que no no se puede hacer todo no pero a ver el que tenga esa gana es muy buena si yo tuviera 15 años menos las hago las hago las hago de todas maneras ¿y no has pensado con la actividad laboral o con todo el desarrollo que estás haciendo en torno a tu carrera eventualmente agarrar a Jorge y quizá ir a un departamento Santiago? está ahí más huevo pero mira no lo digo con pragmatismo me muero me muero pero tú eras por ejemplo yo creo que es un sacrificio muy grande esto de venir de Curacaví a hacer el programa tal cual y después regresas a tu casa en Curacaví ¿por qué no te quedas en un hotel? porque no ella quiere dormir en su casa ¿no quieres dormir tú en tu cama? ¿ah? cuando tú estás viajando no te dan ganas de dormir en tu cama después que pasa unos días uno quiere dormir en su cama ¿por qué no decir lo que hace Lucho que yo lo encuentro buenísimo? te pongo un ejemplo tú le decís que Jorge vamos unos seis meses ideal a Miami y planificas tus fechas para venir a hacer tu café lo tenía eso lo encuentro increíble lo tenía conectado hace cuatro y todavía no lo hace ¿por qué no quiere? lo tengo orquestado venía chiquillo voy a estar en abril pa 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 y volví exacto es seis meses vamos a trabajar seis meses del año aquí acá lo tengo más que claro lo tengo orquestado hace mucho rato pero siempre me va pillando la máquina me va pillando la máquina me va pillando la máquina entonces quiero hacer lo que tengo proyectado quiero hacer cosas estoy haciendo hartas cosas que me entretienen que me entusiasman que me siento feliz porque siento que va pasando el tiempo y no sé si en cinco años más yo voy a estar en las condiciones en que estoy me refiero a física no estoy hablando de vejez no estoy hablando ni de arrugas no 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 es autovalente lúcido sea autovalente lúcido cuánto me queda cuánto me queda para seguir haciendo cosas me gusta escribir me gusta oye hagamos esto hagamos esto oye vendamos esto pero te sentís activa mentalmente físicamente claro eso es lo que quiero eso me asusta entonces por eso quiero hacer cosas quiero hacer hartas cosas antes que me pille ese no sé si me entienden antes que me pille esas cosas de que chupaya me cuesta avalarme me cuesta aceptarme hoy día no hoy día camino con dificultad porque ando con los tacos y me puedo caer y le tengo miedo a un conchazo a cierta edad los tacos nos molestan ¿te cuento algo? mi mamá tiene casi tu edad tiene unos dos años más que no anda como por ahí contigo mi mamá igual tiene dificultad para caminar pero tiene un problema de columna pero va con las viejas al taller de no sé qué va a clases de yoga y como que la actividad no solo a tu edad la actividad a cualquier edad nuestra ha pasado a los 50 es mientras más te muevas tienes más vitalidad si lo tengo más que claro lo tengo perdona hijo si no te estoy diciendo lo contrario yo me muevo a las 24 horas del día oye pero es que la parcela es un grupo si voy a dejarle la comida a los perros el cabrero a los tambores entro subo abajo ya tengo mucha actividad física también pero tengo 73 años voy a comer 74 momentito me quedan ¿cuántos van los 80 compadre? nada nada ¿te puedo decir algo? y eso es lo que me te asusta me asusta digo puta a lo mejor a los 80 años voy a estar más cagada que la cresta entonces quiero hacer otras cosas ahora ¿para qué? para disfrutarla a las 80 ahora yo te digo algo tengo te puedo nombrar 15 casos y yo te sé que tú me vas a decir no pero los 73 hoy día no son los mismos que hace 30 años pati pati yo tengo amigos que tienen tengo un montón de amigos uno tiene un papá que tiene 87 no y que tus papás no mis papás se van de viaje y el viejo como tú una papá de viaje a Europa va le da lo mismo va porque en su cabeza está levantarse todos los días trabajar mientras tú tengas esas ganas de levantarte la edad no puede ser tengo muchas ganas hay otra cosa es que eso está pasando hoy día hay mucha gente que está llegando ya a los 80 mira Mario yo me encontré con un actor de antaño el otro día en una tienda yo sé yo lo conozco yo lo conozco yo lo conozco ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? hasta que se acercó la pati Osvaldo Lagos ustedes no lo ubican actor de patráfico y yo lo miré y dije este tiene que haber entrado a Padellón pero hace mucho rato porque no puedo creer que está así entonces me dice conversando ¿y tú no estás haciendo nada? no, me dijo porque en realidad trabajan siempre los mismos en las teleseries me dijo es un monopolio ese pero yo estoy en condición me dijo para trabajar tengo 88 ¿qué, qué, qué? 88 me está igual chuta, perdón ¿no lo representás? yo con cueva con cueva con cueva con cueva 70 años si es que no te puedo creer si es que si es que impresionante como estaba es que te lo juro le dije perdóname que te diga perdóname que te diga pero yo no no, no tú no tenías así no te es que así está así es la vida me dijo yo ¿y qué? vivo de mi jubilación de profesor de actor pirim, 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 pirim salgo a caminar todos los días como el señor no sé que no estaba ahí un poquito menor que él oye me quedé para adentro qué rico qué rico llegar a esa edad en esa condición pero no sabemos no sabemos cómo nos pilla la mano oye el ejercicio es fundamental es vital y el ejercicio mental y el mental también es vital total mira hay algo hay algo que mi abuelo hombre que tú conociste a los 89 años me dijo leía mucho caminaba todos los días kilómetros pero además muy buen lector tanto de diario información literatura siempre me decía lo que más me carga es ser viejo que la cabeza anda en una velocidad completamente distinta que el cuerpo porque él murió completamente lúcido pero su cuerpo ya no le respondía pero la vida la vida tiene tanta vuelta que un día para otro te voy a encontrar con ojo a la de nosotros con una historia yo lo tenía no sé por qué estaba viendo la foto en Instagram y llegué al evento que se hizo en beneficio del indio yo no había visto hay una foto yo no había visto al indio que le habían cortado una parte no lo había visto y quedé para adentro porque al final queráis o no queráis yo sé que a lo mejor le van a poner una foto pero te limita te limita por eso te digo tú estás perfecto o sea que a lo más que sí ya estoy un poco con un poco sobrepeso no viejo entiéndeme te juro me siento la raja pero obvio creo que mi cabeza no funciona con 73 funciona con mucho menos pero no soy imbécil no soy idiota yo sé que la edad va avanzando y que yo no voy a ser la privilegiada y que no voy a sentir nada no voy a sentir pero por eso quiero hacer estas cosas ahora dame un segundo Pablo sí vendamos la parcela primero que nada porque no bueno tengo saludos a una especialidad ahí te lo voy a decir después porque vamos a ir a probablemente a comercial así que vive una experiencia única aquí en el mejor hotel de Reñaca Monte Carlo gracias chiquillos un espacio único con terrazas panorámicas a pasos de la playa Reñaca la mejor diversión de la quinta región contamos con una excelente gastronomía acompañada de la mejor coctelería te invitamos a disfrutar de una experiencia única aquí en Monte Carlo miren el desayuno que todos los días tomamos la habitación es exquisita no de verdad se han pasado con una tensión increíble para ellos oye cuando son las 23 con 53 minutos con estas imágenes aéreas nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos a tal cual